Bueno, aquí tenemos el intento de ducha De Charlie Claro, mira la ducha que se ha montado Ha puesto su cortinita metida dentro de un aro Y ha puesto la piscina abajo El cubito de agua dentro Y el aro sujetado con un palo de cortina Ahí dentro de la piscina Bueno, ya nos contará a ver qué tal le ha ido con este nuevo sistema Hoy estamos en Genalcaucín Un pueblecito de la provincia de Málaga Súper, súper bonito Es un pueblo museo Es un pueblo donde hay muchas esculturas Donde hay mucho arte por las calles Ya lo dice El pueblo museo Es un pueblecito que se encuentra en Sierra Bermeja Y tiene sobre unos 300 habitantes más o menos Y bueno, vamos a darnos un paseíto por aquí Y nada, espero que os guste Y si queréis verlo ¡No os vayáis! Mirad qué vistas Aquí tenemos toda la sierra Que se quemó Toda ese monte de ahí Toda esa sierra Está calcinado Una pena, pero Así es Y aquí tenemos la fuente Un sitio con agua Señoras y señores Ahí tenemos una pelota Arrr 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 ¡Gracias! 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 Ah, que está ahí arriba. A ver, vamos a ver el mapa de dónde están todas las esculturas y todo. Las fuentes, ¿no? El mapa. A ver, ¿cuántas hay? 39, por lo menos. 39 puntos así. Baja, Puki, venga, bájate. Pumuki, te puedes bajar. Al final se baña, verás. Pumuki, Pumuki, Pumuki. No puede, no puede. A Dara. Y ahí tenemos a la Fufu. ¿Eh? Y a ver dónde está papá. A ver, Charlie ha ido a la tienda del pueblo, pero es que no sabemos dónde está y él se ha adelantado y no tenemos ni idea de dónde está. No tenemos llaves. ¿Ves? Ay, mira, qué chulo. Un lápiz. Verás, lo voy a enseñar. Mira, ¿ves el lápiz? A Dara. Mira, esta es la puerta, bueno, la fachada del museo. Porque este pueblo tiene museo contemporáneo. Y tiene un lápiz ahí, ¿verdad? Museo de Arte Contemporáneo. Le hemos preguntado a una muchacha que hemos visto y eso, le habíamos preguntado que dónde estaba la tienda y eso. Y nos ha dicho, no habéis estado en el museo. Anoche cuando llegamos estaba abierto, pero claro, nos pusimos a dar vueltas fuera del pueblo buscando la tienda para comprar el hielo y al final nos vimos el museo, que es este. Pero resulta que los lunes, pues, está cerrado. Entonces ya lo dejaremos para la siguiente visita, porque seguramente vengamos otra vez. Nos ha gustado mucho el pueblo. Y hoy vamos a comer macarrones con queso. Mmm, qué pintaca. ¿Cómo están, Adara? ¿Tan rico? ¿Te gusta? Sí. A ver, que te veo comiendo. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a recargar un poquito de agua. Mira cómo sale el agua por aquí. La fuente de deseos. Ya se sale por abajo. Sale el agua por abajo. ¿Vas a ayudar, papá, a echar agua? Sí. ¿Eh? Se acaba de despertar. Ya tenemos agua, no tiene agua. No sé si sirve el invento. No sirve que la boca es muy grande. ¿No? No sirve. Los gatos son muy mansitos aquí. Vini. Mira. 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 Es como rayitos. ¡Rayitos! Bueno, os tengo que informar que Charly ha perdido la cartera. A ver ahora dónde está la cartera. Porque esta mañana ha ido a comprar hielo. Traía el hielo y la cartera. Pero es que ahora no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Es que yo he mirado ya por todos lados. Bueno, pues otra vez nos encontramos dando vueltas por el pueblo. Porque ahora resulta que no se acuerda de dónde estaba Alba. ¡Pablo! Vamos, que es aquí. Bueno, vamos a preguntar si está la cartera nervada. Y si no está nervada, pues mal asunto. Bueno, no nos hemos encontrado la cartera. Pero nos hemos encontrado una calanchoe. Esta es una planta anticancerígena. Y como veis, estamos aquí cogiendo los hijitos chiquititos. Porque fijaos cómo se van cayendo. Y se van reproduciendo. Y supuestamente agarran bien. Pero es que mira, parecen diferentes. Parece esta. De aquí parece de una clase. Y esta parece de otra. Así que nos vamos a llevar estos hijitos. Y a ver si conseguimos nuestra planta. Calanchoe. Si os está gustando el vídeo, dejaros un like. Pues bueno, chicos. La cartera no aparece. Nos íbamos ahí a otro pueblo, ¿verdad? Pero seguimos aquí. Pero seguimos aquí. Seguimos en... Seguimos en el pueblecito este. Y esto es una señal. El pueblo no quiere que nos vayamos. Estamos haciendo tiempo a ver si abre el bar. Y por casualidad que se le haya quedado allí la cartera. Porque si la ha perdido por la calle... Si la ha perdido por la calle... Tenemos un problema. Así que a ver. Vamos a cruzar los dedos. Y a ver si... Si nos podemos ir con la cartera. También estamos aprovechando... Estamos cogiendo castaña. Mira, qué pincha. Qué pincha. A ver, a ver dónde hay otra bolita. A ver. Mira, allí, allí hay. Así se cogen las castañas. Tiene un herito, para quien no lo sepa. Pincha. Tiene un herito que pincha bastante. Tiene un herito que lleva unos buenos papatos. Sí, porque yo con esto me pincha. Mira, cógela. Ahí. Cógela. Mira, ahí hay más. Bueno, gracias. Cuidado con la mano, ¿eh? Cuidado con la mano. Bueno, chicos. Por fin. Tenemos cartera. Hemos encontrado la cartera. Porque es que, según el Charlie, cuando salió del bar, la llevaba en la mano. Llevaba la cartera y la bolsa de hielo. Hemos puesto la furgo en rebomba. La hemos mirado 20.000 veces, mi bolso, la parte de delante, pero la cartera es que la llevaba, ¿eh? Bueno, ¿pero tú sabes qué? Bueno. Que no pasa nada. Que la cartera ya la tengo. Ya la tengo. A ver si te la has dejado otra vez. Adiós. No, 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 no. Está aquí. Ya la tengo aquí. Pero mira. Bueno, mira, hemos conocido a la... Bueno, yo conocí a la muchacha del bar, muy simpática. Hemos cogido el calanchoe, que lo tenía en la puerta. Y nada, hemos hecho tiempo y ¿ahora qué? ¿Entonces qué hacemos ahora? Eso digo yo. Nos vamos a otro pueblo, nos quedamos aquí. A ver al niño lo que dice. A ver qué dice Adara. Si vi la farola que estaba tumbada. Pero no me he dado cuenta que lo que tenía era una naranja. Pero esto es arte. Es de mentira, ¿eh? Esto es una obra de arte. Que no, es que no me la han puesto sin querida. Claro, que la han puesto querida. Pues Adara la farola, esta de... ¿De qué? De... De Licea. ¿En el Leroy? Y aquí tenemos otra obra de arte. Mira, pues ya sabemos lo que hace con todos los chismes que tenemos allí, Carlos. Vamos a hacer arte. Vamos a coger la bici, la silla, todo lo que tenemos allí viejo. Y vamos a hacer una escultura. ¿Qué, qué no? Pues ya se se quito, ¿eh? No se fresquito. ¿Qué hacemos? Cuando nos movemos, nos pilla la noche. A ver... Por donde lleguemos, nos metemos de noche. Sí. El vino de marcas, tenemos. ¿Qué hacemos? Si nos movemos ahora, pillamos la noche. Y llegamos al sitio de noche. Nos corta rollos, porque una niña... Vamos a ver, pero es que si no... Esa es mi colega, voy a hacer un crowdfunding para que me quiten de trabajar. Ay, vamos a hacer... Se hace crowdfunding para quitar de trabajar a una criatura. Vamos a hacer un crowdfunding, por favor. ¿Nos ayudáis? ¿Hace un crowdfunding? ¿Nos ayudáis a buscar a la niña? ¿Dónde está? ¿Eh? Mira, Lara. ¿A ver cómo tiene la lengua? Ahí, muy bonita ese plano con el contágeno. ¿A ver la lengua? La lengua, la lengua. ¿Eres una pitufa? Ella no sabe lo que es. ¡Señora!